Ok, muy buenos días estudiantes. Mi nombre es Francisco Martínez y estaré con ustedes en esta lección de 45 minutos donde vamos a hablar acerca de dar y pedir información sobre sí mismo. Estamos en la asignatura de lenguas extranjeras, inglés, y antes de iniciar me gustaría que María tuviera la razón, la oración María como ya tú y yo hemos hablado. Así que ahora te toca que tú tengas la oración. Oremos. Ok María, gracias por la oración. Vamos a pasar la lista ahora. Ok, ya hemos pasado la lista. Recuerden que el tema anterior fue haciendo preguntas con las palabras que empiezan con W y con la H. Espero que ese tema ustedes todos lo hayan podido dominar. Recuerden que con la W tenemos las palabras what, where, ¿cuál es el nombre, verdad? What, where, and how. Significa what, qué, where, dónde, and how, and how, and how. Ok. ¿Quiere decir algo José? Gracias José, gracias José por esa aclaración. Muy bien. Ok, entonces el tema de hoy es dar y impedir información sobre sí mismo. Y vamos a ver, aquí hay preguntas. Yo quiero que ustedes formulen preguntas con esta frase. Las frases son, la primera es, como pueden ver aquí, first name, last name, birthday, country, phone number, occupation. Entonces yo quiero que ustedes, ustedes saben el significado de cada palabra, ¿verdad? Dime, María. Exacto, first name, primer nombre. Last name, apellido, muy bien. Birthday, ok, cumpleaños. Ok. José, me dijiste que country es, exacto, country es país, phone number es número telefónico, occupation es ocupación. Bien, entonces yo quiero que ustedes ahora formulen preguntas. Vamos a ver. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, what is your first name? Ok, what is your first name? Fíjense que la palabra what ya ustedes han visto anteriormente. Pero ahora estamos formulando las preguntas. Entonces, what is your first name? Aquí ya yo formule la pregunta, así que voy a esperar que ustedes formulen una cuarta pregunta. Adelante, vamos a ver. José, exacto, muy bien. What is your last name? Exacto, con last name podemos decir, what is your last name? María. When is your birthday? Muy bien. When is your birthday? Exacto, muy bien. Vamos a ver, Pedro, ¿qué dices? Muy bien. What is your phone number? What is your phone number? Esa es otra. Occupation. What is your occupation? Muy bien, entonces ahora venga usted, María. Escriba las preguntas. Sus compañeros lo van a ir dictando y usted va a escribir las preguntas en la pizarra. Adelante. Ok, ya tenemos todas las preguntas, entonces ahora yo quiero que ustedes repitan, repitan, ok? Vamos a con la pregunta. Bueno, se lo voy a dejar, María. María, usted lo va a decir y la clase entera la va a repetir, ok? Muy bien, ok. Ahora vamos a dividirnos en grupos, se van a dividir en grupos de tres personas o cuatro. Se me van a dividir en grupos y le presento ahora un immigration form. Vamos a hacer como que si usted es una estrella, un superstar y usted va a pasar por la aduana, ok? Por immigration. Entonces usted necesita llenar un documento. Aquí tienen el documento, por ejemplo, superstar one, two, three. Entonces ahí hay tres personas que van a hacer un papel de una superestrella, un actor de cine, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos first name. Ahí usted va a escribir, va a ver una persona que va a estar escribiendo. Y después se van a cambiar de role, ¿de acuerdo? Entonces una persona que va a escribir el first name de los tres, su primer nombre, luego el apellido, cuando nació, cumpleaños, país, de donde viene. Esto, ustedes van a imaginarse esto, ¿de acuerdo? Usted va a ser, bueno, yo soy Shakira, ok? Mi primer nombre, Shakira, mi apellido, cualquiera. ¿Cuándo nací? Nací en 1990, un ejemplo. Soy de Colombia, mi número está, está, la ocupación, cantante. En inglés, ¿de acuerdo? Me escriben eso en inglés. La razón por tu visita, usted puede decir, vine a un concierto, vine a visitar familia, vacaciones, etcétera, etcétera. Y al final, el agente, enter, se va a decir si sí o si no. Después cambia el role, todo el mundo tiene que participar. Ok, entonces vamos a darle, vamos a darle 20 minutos para esa actividad. Adelante. Ahora, muy bien, ya acaban de hacer actividad. La veo excelente con esa actividad. Ahora, yo le voy a pedir que usen el computador y ustedes me van a investigar la biografía de un artista. Por ejemplo, les voy a mostrar, ok. Vamos a buscar, por ejemplo, en inglés, si la tienen que escribir en su cuaderno o hacerme un documento de Word. Ok, vamos a buscar, vamos a buscar Elizabeth Taylor. Ok, aquí la tengo en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo la biografía de Elizabeth Taylor. Me voy a buscar en esta página. Me sale en inglés, quiero que la escriba en inglés, entonces usted va a escribir un poquito, ya sea un documento de Word o en su cuaderno me van a hacer un resumen de la biografía de Elizabeth Taylor. Ok, Dame Elizabeth Rosemann Taylor, ese es su nombre completo. Ahí está su fecha de nacimiento. Recuerda. Y luego, cuando terminen esa actividad, me la van a enviar por correo electrónico. Me tienen que enviar ese documento de un resumen de la biografía de Elizabeth Taylor. Me lo mandan por un documento de Word a mi correo personal. Creo que es todo, hasta aquí. Muchísimas gracias. Recuerden que estas son informaciones básicas, preguntas. Usted tiene que aprender a preguntar y a responder ese tipo de preguntas. Son muy importantes en el idioma de inglés. First name, what is your first name, what is your last name, when is your birthday, cuando es tu cumpleaños. Recuerda. Entonces, eso es todo. Hasta esta clase, hasta la próxima. Gracias.